Buenas, buenas, mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí en otro video diario de los que prometimos, acá hay mi ninja y bueno recuerden que están invitados a este servidor, a mi clan si quieren también dejo el link de descarga en la descripción del video, si tengo código lo dejo ahí también cualquier comentario me lo dicen y yo lo respondo en el día y bueno vamos a arrancar como siempre hacemos, mostramos lo que hacemos en el juego lo diario vamos a decirlo así, desde que entramos hasta que terminemos el video por lo menos intentar habernos tocado nada en lo posible perfecto, vamos por todas las recompensas primero ok, nos han atacado bastantes veces por lo que veo seguimos quintos por ahora por ahora ya que estamos hacemos esto a Makure Reis bueno acá ya nos dieron vitalidad, perfecto a ver si podemos atacar a alguien y ganarle, ¿no? como a este 82 perfecto acá nos volvieron a dar vitalidad, perfecto vamos contra este entonces vamos contra este entonces nos están dando bastante vitalidad hoy perfecto 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 entonces eso ya lo tenemos terminado la arena la podemos hacer después supongo bueno esto no podemos registrarnos porque no cumplimos con los requisitos por ahora por ahora ganamos 28 veces nada mal por ahora vamos a ver cómo quedamos eso después vamos por otra recompensa ya que estamos estamos en el piso 25 ok a ver si hay un boss vivo acá el de 80 bueno, le ponemos doble acá le vamos dando perfecto perfecto vamos a atacar acá antes que lo maten y no podamos atacar nosotros perfecto quedamos cuarto de daño nada, está bien no me quejo la verdad en el incoming ya está en el incoming ya está vamos a hacer esto ya que estamos también a ver si hay suerte y encontramos un boss hoy como ahora vamos a ver si podemos matarlo para empezar esperemos que sí la verdad perfecto, lo matamos seguimos seguimos nomás perfecto no creo que encontremos otro boss yo nunca encontré dos en un día la verdad pero bueno bueno era obvio era lógico que no encontramos nada a ver, vamos a ayudar a Blaze acá de hecho esto lo matamos de un solo golpe, ok ok todo esto ya está entonces nos faltaría la Kazuki Purs nomás bueno, vamos a la aventura a agarrar esto como siempre no subimos ningún nivel, ok está difícil está difícil, difícil está difícil está difícil está difícil bueno, nos vamos al boss de clan ya que estamos también le bajamos bastante la verdad le bajamos bastante la verdad perfecto compramos dos y dos acá y al resto no compramos nada no no, hay que pelear acá ok mejoramos la recompensa igual eso está pegando cada vez más lo de lo Chimaru está bastante buena esa habilidad bien le hacemos Ray nomás lo mismo acá recibimos el resto subimos de nivel pero qué difícil que está ufff bueno, todo eso está terminado a ver, el tema de los Trials tenemos que ver también bueno, vamos a tener que resetear a ver si encontramos el cobre dorado seguimos tenemos que ir a este acá se está dificultando encontrar el cobre dorado ufff acá está nos quedan dos resets vamos a hacerlos por lo general siempre me sobran movimientos igual bien lo encontramos muy pronto y nos queda un reseteo vamos a gastar un par de movimientos más si no nos van a sobrar muchos movimientos acá hay un cobre bien nos quedan tres cobre más no nos quedan dos cobre pero no nos quedan dos cobre dorado quedan tres cobres más Reseteamos entonces. Perfecto. Estos movimientos de... Va, ya lo encontramos. Bastante bien. Al final calculamos bien. El resto de los movimientos para encontrar los cofres. Los comunes, ¿no? Nos quedan tres más. Faltaría uno todavía. Bueno, está acá. Vamos derecho al bó, entonces. Que ya no hay más nada que encontrar. Ahí lo dejamos. Snake, survival este. Vamos a hacerlo también. Me guardo las piedras explícitamente para esto, aparte. En las primeras peleas no perdemos vida. Eso es genial. Ya después de las otras es otra historia, ¿no? A medida que avancemos más... Más difíciles son. Uf, ese Hashirama ya está muerto. Bien. Ojalá podamos completar estos dos pisos sin gastar más piedra, la verdad. Sería bueno. Sería bueno completarlo acá, yo, ¿no? ¡No! Tenemos tres piedras. ¿En quién las utilizamos? A ver. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? F nomás. F nomás. Ya lo completamos. Y bueno, mañana sí que no lo vamos a completar, pero bueno. Bueno, eso ya está. Acá falta una hora y diez minutos. Como lo mando, veinticuatro horas. Ahí está. Vamos al monte Mojoku. Compramos cinco movimientos. Y le damos. Esta es mi parte favorita, aparte. A ver. Who has got the bones? Who has got the bones? Ah, no lo sé. Bones? Pensé que era hueso, pero se ve que no. El primer beso de Sasuke fue Naruto. Todavía me acuerdo de eso. Aquí intentaba asesinar Sasuke y Tachi. Ok. Cinco fragmentos de doble S. Eso es bueno. We. Nos están regalando mucho el juego ahora. Tienes fragmentos de ese. Está generoso el juego. Ya duro que nos regale algo más. Ah, el nombre de la arma de Temari. Bueno, no la tengo. No tengo ni idea, la verdad. Si ustedes saben, me lo dicen en la caja de comentarios. What kind of... Y si, Sharingan. En la mano derecha de Danzo eran Sharingans. Ahora 200 euros. Ok. ¿Se buggeó o qué? Me acaba de dar 200 euros otra vez. Ay, qué gracioso. Nunca me había pasado que me regalara tanto esto. ¿Quién le dio el Sharingan a Kakashi o Vito? ¿Quién le dio el Sharingan a Kakashi o Vito? La misma pregunta otra vez. ¿De quién le dio el primer beso a Sasuke? Anko, Mitarashi. Va, esta tampoco la sabía. Creo que la respuesta era Orochimaru. Pero está. Ya es tarde ahora. Bueno, ahora nos dieron 10 fragmentos de ese. La verdad nunca me habían regalado tanto. Pero no me quejo. Al revés. Muchas gracias. Bueno, todo esto está completado. Bueno, de Phantom Trial podemos probarlo después. Vamos a hacer la Kazuki Pulse. Hasta donde lleguemos nomás. No tenemos ninguna piedra. Si lo pasamos el piso sería genial, ¿verdad? Bueno, mañana lo intentamos completar. Y mañana seguro que lo completamos. Mejor dicho. Perfecto. Nos dieron más movimientos de... De Monte Omovioku. Bien, la acerté. ¡Wow! ¡Qué! ¡Ay! ¡Seis en total! Me regalaron seis veces. ¡Wow! Nunca vi tanto, la verdad. Seguimos. Seguimos. Recuerden que estos puntos son para invocar un friendship. Perfecto. La experiencia acá. La pregunta es, ¿qué vamos a elegir ahí, no? A ver... A ver... Cómo estamos temas de Marks. Lighting. Tenemos bastante lighting, la verdad. Y fuego. Fuego estamos más o menos. Vamos a agarrar el lighting, entonces. A ver dónde está lighting. ¿Esto es bug? Perfecto. Perfecto. A combinar, se ha dicho. Ojalá sacamos alguna que no tengamos. Perfecto. Bueno, vamos a revisar. Antes que nada, esto primero, ¿eh? A ver, este es muy ojo. Bien, podemos seguir subiendo un poco más este. Genial. Está difícil subirlo, igual. Seguimos. A ver acá. No, no. Lighting. Tenemos alguna acá. Acá tenemos un lighting. Perfecto. Perfecto. Revisemos el resto, a ver. Acá tenemos algún lighting. No. Tenemos un fire acá. Perfecto. Con estadísticas feas, por cierto. Si consigo otro con mejores estadísticas, se lo voy a cambiar. Bien. No hay mucho poder que te da, pero bueno. Si aporta, aporta. No hay mucho poder que te da, pero bueno. Si aporta, aporta. No hay mucho poder que te da. No hay mucho poder. A ver estos cómo están. Bueno, vamos a altar. Y bueno, a disolver se ha dicho. Las azules, la verdad que no nos sirven de nada. Fat Selex. Sí, azules. Ahí. A ver esto. Este water no sirve. Una lástima, por cierto. Wood. Wood. Fire. A ver. Esto es Wood para este costadito. A ver si. ¿Quién usa Wood? A ver. Este usa lighting. Este usa Wood. Para acá abajo es. ¿Qué estadística tiene esto? HP, spin, resistencia. Tal vez podamos cambiarlo por uno mejor. A ver. Defensa, block rate y HP. Doge, defensa, resistencia. Dogear, no sé. Nunca veo que dogee el personaje, la verdad. Defense book. Este me gusta más, eh. Así que vamos a hacer esto. Vamos a saltar. Mark, acá. Perfecto. Ahí, ahí, ahí. ¿Quién era que lo tenía? Mark, acá. Acá. Este tiene un poquito mejor estadísticas, así que genial. Ahí quedó el máximo aparte. Tres estrellitas. 800 puntos tenemos acá. No. 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 Acá no sacamos nada porque llegué a ver ahí. Te mostraba ahí en el texto. En el texto. Ahora les muestro. Que salió el nombre Púrpura. Y acá sí no puedo fijarme. Ok. Ok. Nada. Ok. No hubo suerte. Acá te sale. No tenemos 10. Y para el gratis faltan 46 minutos. Bueno. Acá nada. Le haría mayor al tema de las recompensas, a ver. Un poquito más de oro. Genial. Nos regaló 400 de oro. Visto. La verdad que acá no. Los eventos de este tipo yo no gasto. Lo vamos a saltear ese evento. Esto sí lo compro. No sé ustedes, pero yo lo compro. Que nos dé 5 pergaminos de invocación. Uf. Eso está genial. Ok. Ok. Tienen que recargar para esto. Vamos a reclamar todo esto. Tenemos 6.300. Nos alcanza para algo. Ese es el problema. Voy a canjear esto. Y a juntar de vuelta. ¿De qué elijo? Ese es el problema. Vamos a ver los ninjas. Este es el que está usando. Lighting. Vamos por un lighting entonces. Acá lighting. Perfecto. Vamos a ponérselo a ver. ¿Cuál es? Acá es. Bueno. Perfecto. Uf. Pide 300. Vamos a saltar a recuperar un poco los materiales. ¿Cuántos tenemos? 221 tenemos. Esto es lighting. ¿Alguien más usa lighting? Creo que sí. Acá. Pero está este. Está al máximo. Está al máximo. No se puede subir más de eso. Sol. Y sol. Perfecto. Si sobra, sobra. ¿Qué se le va a hacer? Los que usan fire. Nos falta uno más de fire acá. Nos falta uno más de fire acá. Ahí quedó. Perfecto. ¿Qué se le va a hacer? No. No lo he subité. No. No habíamos hecho este todavía Quiero comprar cosas baratitas Bien baratas Esto igual no sirve Este acá Por lo menos para completar la quest Son cinco fragmentos de esto Tenemos que ir al tema de Cultivates Estamos lejos de esto de Idara Train, está bastante bien el Train igual Con que sube una vez Si sube no Que tiene pinta que no Ahí Ok Este está muy alto la verdad Bien Ahí el zorrito Tenemos diez No, tenemos seis Si no vamos a usar fragmentos del zorro Así que seguir juntando A ver acá Acá sí Si tenemos diez No, no tenemos ninguno De hecho De hecho Bien ¿Cuánto nos pide esto? Cuarenta y ocho K Doscientos cuarenta y dos A este no podemos hacérselo, ¿no? No, no nos deja Sabemos que todos los nichos sean ciento cuarenta Ok Necesitamos doscientos cuarenta y dos K De esto Y acá que es Limit Breakout Ahí tenemos Ahí le hicimos Limit Breakout Perfecto Y a juntar de nuevo Deberíamos terminar de hacer todo lo que nos falta A ver Como esto, por ejemplo A ver si podemos pasar algún piso acá Ya saben que si pasamos un piso Seguimos hasta que perdamos por lo menos una pelea Si vemos que perdemos por muy poquito Lo podemos volver a intentar, pero Bien Antes Viva Yo creo que lo podemos pasar de hecho de piso, a ver, vamos a ver. Bueno, si se curan y escuditos por todos lados, está difícil la verdad. La cantidad de turnos es lo que nos hace perder. ¿Qué problema? Grave ese cauto y ese pain. Están bravas las motos en la capital. No, se tenía que haber muerto ese cauto. Bueno, si perdemos lo intentamos mañana y ya está. Ese cauto debería haberse muerto hace rato. Fue lo que nos hizo perder, el cauto ese. No, ahí se curan como si nada, nada, nada. Increíble. Bueno, lo intentamos mañana y ya está. Seguimos a ver esto. Probamos una vez acá, aunque sea. Bueno, entonces todo lo que es trial ya lo terminamos. Vamos a las arenas, a ver. A ver si de casualidad le ganamos una pelea a este, aunque sea. De casualidad digo, porque nos saca mucha diferencia de poder. Un millón nos saca. Un millón y algo. Me gustaría ganarle un avión, que sea lo verdad. De todas formas tenemos que usar las oportunidades por el tema de la cuesta. Bueno, ahí quedó. Bien, seguimos, a ver qué nos queda por hacer. Esto no podemos. Esto hay que esperar. A ver el tema de los voces. Todo esto ya está. Ah, nos queda este voz todavía. Perfecto. Pero es lo único que nos queda, si no me equivoco. A ver. Aquí nada. Ah, podemos intentar eso. Avanzar alguna cueca ahí. Perfecto. Avanzar el quiz. Cople de materia de training. Bueno, vamos a intentar la aventura. A ver si podemos pasar algún piso, ¿no? Mientras matamos al Naruto ahí. Estaría bueno pasar aunque sea un piso, la verdad. Vale, pegan muchísimo el Hashirama. Ah, aguanta una ronda más, por lo menos. Es increíble que estos ninjas peguen más que ninjas comunes como los que utilizamos nosotros. Súper roto eso. Ahí al menos le stuneamos uno. Me parece que perdemos. Bueno, ahí le odiamos, por lo menos. Ahora la pregunta es si le llevamos a matar al Sai a este. En esta cantidad de turnos. Morir el Sai, perfecto. Pasamos un piso. Genial. Sacar un poquito más de experiencia no viene mal, la verdad. Veamos si podemos pasar un poquito más. Esta pelea se ve más fácil que la anterior, si soy sincero. La anterior nos pegaban demasiado. Que buen personaje es Hashirama, uff. La verdad, me facilitó mucho la vida en este juego. Aguanta lo que no tiene escrito y pega también. Pega muchísimo, la verdad. Bueno, esperemos matarlo antes de esas ocho rondas. A ver. Hashirama tendría que matarlo. Bien, bien. Hashirama los borra. Esa habilidad cuando la tengamos más alto va a pegar lo que no tiene escrito. Y aparte hace combo con nuestra conformación que es todo sangrado también. Y esa habilidad también deja sangrado. Como oscura ese cabuto, guau. Bien, bien. Esta pelea de hecho es más fácil que la anterior. Algunas peleas son más fáciles y otras son muy complicadas, la verdad. Depende de los ninjas que hayan en el campo, me parece. Ok, se buggeó el juego, así que voy a resetear. Quedó así la pantalla. Bien, estamos entrando ahí, a ver. Se había buggeado la pelea, no sé por qué. Un error del juego debe ser nomás. A ver los boces. Ya casi lo matamos. Perfecto. Volvemos al modo historia, a ver si podemos pasar algún piso más. A ver si no se buggeó otra vez. Perfecto, no se buggeó. Ojalá pongan pronto otra invocación, tipo 200, 300 y saquemos recompensas de ahí. Y algún ninja triple S también. Si ponen el mismo ninja triple S no lo voy a sacar. No voy a gastar tanto oro. Seguiremos guardando el oro nomás. Tiene que ser un ninja diferente. Esta pelea está fácil. Next, no más. Mano a mano contra el S. Qué bien, a ver. Wow. Le sacó algo de vida al Urochimaru. Es rápido, no le pegamos mucho, la verdad. Lo más seguro es que perdamos acá. Si nos matan todos los personajes, es imposible. Si nos matan todos los personajes, es imposible. De pedo. Literal de pedo. Perfecto. Perfecto. 4 fue a metros de Hashirama, ¿no? ¿No faltan? A ver si era el Orochimaru. No. Nos queda solo subir de nivel entonces. Claro, porque no nos alcanza acá. 48K no pide. Y subimos a un par de niveles de Orochimaru hasta donde llegue. Ahora lo que nos falta es de esto, así que bueno. Nos va a sobrar un poco el oro. A ver si sacamos algo. ¡Oh! ¡Bien! Tenemos bastantes puntos, la verdad. Voy a comprar un Orochimaru porque lo vamos a ir utilizando. Y bueno, el siguiente objetivo son estos dos. Por cierto, que caro el Hashirama. El siguiente objetivo son estos dos y resfrellamos de nuevo. Tenemos 45. Podemos comprar uno acá. Después vamos a ir juntando para esto seguramente. Y aquí voy a juntar para el arma que pide 7500. Podría comprar programientos de Conan también, pero... Voy a comprar programientos de Conan porque lo estamos utilizando. Y aquí nada. Perfecto. 120. Acá tenemos 50. 83 tenemos en total. Nos falta juntar más. A ver Conan. Tenemos 23. Uff. Falta una banda, eh. Tenemos a la Tsunade. Perfecto. Esa Tsunade la vamos a romper seguramente. Esa Tsunade la vamos a romper seguramente. La disolvemos para juntar más, para juntar para estos dos. Creo que no nos queda más nada que hacer. Eso lo guardamos para mañana. Vamos a agarrar todo acá. La. A. A. Acá hay más bien. Perfecto. Bien, acá le activamos uno más Tenemos que revisar todo Bien A ver, acá no tenemos más nada Me parece, trial, contest Bueno, simplemente nos queda Ver si podemos pasar un par de pisos más Y ya está Veamos cuántos pisos más podemos pasar Esta pelea no sé si la ganamos Ojalá podamos ganar así que sacamos más experiencia Ay, ay, ay Está el tema de los turnos, ¿no? Matarlo antes de cuatro turnos Bien, bien, ¿no? Bien, bien, ¿no? Bien, 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 bien Esta está difícil también Pero creo que esta la pasamos Bien, 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 bien Seguimos Bien, 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 bien Yo creo que vamos a tener que usar fragmentos del Hashirama en algún momento Para subir la estrellita Para subir la estrellita al Hashirama ese Ay, 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 no sé si ganamos esto Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bastante bien eso ¿Por qué no nos deja atacar? Ah, nos pide un poder Mínimo de 12.910.000 Bien, 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 bien Por eso no podemos seguir, ok Qué triste Necesitamos más poder entonces Qué triste Bueno, ahí por lo menos Le subimos dos niveles Bueno, muchas gracias a todos Si se quedaron hasta aquí mirando el video Se los agradezco un montón Y bueno, recuerden que subimos un video diario Tanto de este juego como de otros cuatro más Que están en mi canal Los veo mañana Así que muchísimas gracias Si no les molesta un buen like Suscríbanse a la campanita Para saber cada vez que subo un video En la descripción del video Dejo el link de descarga Y bueno Mi Facebook también Si me quieren dejar algún comentario Les respondo en el día Y bueno, les deseo un buen día Bye, bye